En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y sumándonos a las medidas preventivas propuestas por la Organización Mundial de la Salud para combatir el COVID-19, anunciamos el cierre parcial de La Biblioteca Municipal y la Unidad Deportiva Tlahuicole Los eventos de mayor concentración, como desfiles, actos cívicos y sociales, organizados por este ayuntamiento serán reprogramados. Estas medidas son a partir del 17 de marzo al 20 de abril, quedando a la espera de las indicaciones de los distintos órdenes de gobierno. Recuerda que estas no son vacaciones, procuren estar en casa. Evitemos las compras de pánico y así no ocasionemos desabasto. Toma en cuenta las siguientes medidas de prevención Usa cubrebocas si asistes a lugares cerrados Lava tus manos con agua y con jabón por lo menos cada media hora Usa gel antibacterial Evita el saludo de mano y beso Evita lugares cerrados y concurridos Toma líquidos tibios y calientes Evita líquidos fríos Por tu salud y la de todos, sigue al pie de la letra estas indicaciones Ixtenco, Gobierno Municipal, Administración 2017-2021 Viva tu salud y la de todos, sigue al pie de la letra estas indicaciones